¿A qué isla? Ahora da L22 L22 ¡El diablo, Sergo! El bro quería caminar un montón ahora ¿Qué coño ha sido eso, Sergo? Estaba comprando si podía spawnear un helicóptero He podido spawnear y casi explota Bueno, no está equivocado, ¿eh? ¡Un helicóptero! ¿Puedo subirme? Dale, arranca, que nunca me subí en uno de estos Madre mía, el Sergo, tío, que viene del Flight Simulator, hermano ¡Qué bien pilota! ¿Cómo bajó? Vale Vale, ¿ves esa casa? Sácale el combustible, ¿no? Está reideada, ¿no? Hostia, que tiene el armario abierto La han reideado Vaya mierda, casa, ¿no? La han reideada entera Estaría bien chido Y aparcar el avión cerquita, bro Hostia, es verdad Tenemos que buscar el avión Porque después, si no, no puedes spawnearla Vale ¡Vale, ¿por qué no gira? Has muerto ¿Cuánto tarda? Ah, miradlo Es aleatorio, un poco aleatorio esto Mierda, ahí no peta Tócate la po... Building bloquetaria Mierda ¿Eres tú? ¿Quién? El de los ciros No, ya no he disparado Pues hay alguien aquí Hostia, me ha pillado Mierda Mierda, me ha matado, tío Ya no se ha reideado El helicóptero esté tan woofy ¿Se puede respawnear o qué? Eh, sí Pero si lo tienes vivo no Hostia, ¿lo estrellamos? ¿Lo estrellamos? No, no, no Que lo hace Que lo hace Que lo hace Este gore es muy malo, tío Que malo NT, bro ¿Ves esa de piedra? Esa es No, no, no Espera ¡Vuelta para arriba, gilipollas! Me falta la huella Vaya mierda Vaya mierda Que venga el pibe ¿Eh? Tengo una custom SMG ¡Hostia! Me ha matado Está cargada con dos balas Vale No, no Vamos Esta vez Cuidado El piloto experto Está demasiado helado Si no lo puedo abrir Hace cuatro Sabes como lo voy a abrir ¿No? Estoy andando Contra un árbol random Tan tan Tatatán 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 Hostia, me he chocado Contra un árbol random ¡Ja, ja, ja! ¡Acaba de explotar en mi cara! ¡Hostia, un oso! Te acabas de estrellar Terra Bueno Ahora te pido TP, ¿vale? A ver te pido TP Me voy a quedar todo tieso, ¿vale? Mira esto, ¿eh? Mete, mete ¡Parta, parta, parta, Sergo! Tú eres tonto No puede ser, no puede ser ¡Servo! ¡El viaje! ¡Servo! ¡Servo! ¡Me he estrellado! ¡Mierda, Sergo! ¿Pasa algo si me he chocado contra la casa? Está bien, ¿no? La casa Barra, give, tarjeta azul, bro ¡Ah! Un oso De god Algún día subiré Ahora ¿Y de dónde sacamos las tarjetas? Barbera Barbera Ahora pedás, ahora pedás No, Barbera ¿Y de cuánto es uno más uno? Lo está pensando, ¿eh? ¿Qué le joda al delay? Eso es delay mental Eso es delay mental A ver, lo han scrapeado, cabrón Ya, pero ahora ya nos hemos ido Nos metemos una hostia, ¿verdad? Salta Vaya salvada Eh, fuera broma Se ha llegado al supermercete Ojo, ¿eh, bro? Ojo, ojo Que me estrell... ¡Aaah! El brody se ha estrellado contra Y las torrentes Venga, llueve, ole Ah, toma por culo Venga Aprendiendo a pilotar, ¿eh? Cada día Con cuatro huevos, ¿no? Hostia, puta ¿Te has matado, tío? No Es que hacéis como a Parco Ay, mi Eh... ¿Te vas a reír, Jan? No, 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 no Que yo soy un profesional Si no se mata con el helicóptero Lo mata la radiación Se ha escuchado una explosión por el micro Se ha muerto Aparta, coño Ay, 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 ay No, me ha quedado Hay una cue... Y yo no me he matado Cerro, acabo No No Se ha muerto No, no, no Me ha aterrizado bien No No, ahora sí Se ha escuchado una explosión Ay, 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 ay No, 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 no Gracias.